Hola, bienvenidos. Hoy veremos un tutorial para poder tener el teléfono móvil de cualquier marca en la pantalla de nuestro ordenador. No solo duplicar la pantalla, sino que, además, podremos manejarlo desde el ordenador ya sea un Mac o un PC con Windows. Normalmente es de pago, pero yo os voy a decir cómo tener un año de licencia gratuita totalmente gratis y de forma legal. Cuando pase el año, pasaros por aquí que seguro que habré encontrado otra alternativa. Bien, pues iremos a esta página, cuyo enlace podréis encontrar en la descripción del vídeo. Deberíais introducir vuestro nombre y correo electrónico. Tenéis que darle a, GetFreeCode. Ya podréis ir a vuestro email, para copiar el código de licencia. Volvemos a la descripción del vídeo a hacer clic en la urb de esta página, ya que es desde donde vamos a descargar el programa. El el botón verde de Freedom Load. Ni caso si dice que es peligroso. Descargamos y lo instalamos como cualquier otro programa. Como pueden comprobar no pesa nada, es un programa muy liviano. No tiene virus ni cosas raras. Arrancamos el programa. Vamos a la llave para introducir nuestro correo y el serial de la licencia. Activar y listo. Ya lo tenemos gratis por un año. Tiene muchas opciones. Luego vemos algunas. Primero seleccionamos el sistema operativo. En mi caso, Android. Aquí tiene tres métodos para enlazar su PC al smartphone por Wi-Fi. También se puede por USB. Luego lo vemos. Ahora escoger vía Wi-Fi y por código CR. Tenemos que descargar esta aplicación gratuita de la tienda de aplicaciones. Por ejemplo desde este enlace, o escaneando este código con la cámara del móvil. Una vez instalada, se abre, se aceptan todos los permisos pertinentes y se escoge método. Ya está conectado, más permisos que aceptar. Ya está conectado. Podemos tener la imagen en otra ventana. Aquí las opciones de grabación. Hay muchas y no quiero aburrir, las chequean ustedes y si tienen alguna duda con alguna, me preguntan. Aquí se guardan las grabaciones que hagamos de la pantalla, y las capturas de imagen de la misma. En las tijeras podemos recortar la grabación seleccionada. Me refiero a cortar el principio o parte del final. Podemos importar cualquier vídeo que tengamos en el PC, para tenerlo aquí también en Import. Ahora bien, si desean poder manipular el móvil, lo tienen que conectar vía cable USB. Seleccione la pastaña adecuada a su versión de Android. Si no puede continuar es porque tiene que habilitar la transferencia de datos en su dispositivo móvil y la depuración USB. Para la depuración USB, pues vayan a ver la versión de su Android. Esto ya depende de cada modelo. Lo enseñaré en mi Xiaomi. Tengo que tocar varias veces en versión de My UI hasta que aparezcan activadas las opciones de desarrollador. En Ajustes adicionales tengo yo las opciones de desarrollador. Aquí está el interruptor de depuración USB que debo activar. Más permisos que aceptar. Más permisos. Volvemos al PC para ver si ya podemos. ¿Qué va a ser que sí? Active el interruptor si lo desea del control zone. Ahí tienen el listado de teclas y comandos que te permiten interactuar con tu smartphone o tablet. Bueno. Espero que les sirva. Esta utilidad tiene muchas cositas. Muchas gracias por vuestra atención. Suscríbase para más licencias gratis y estar al tanto del mejor software gratuito. Gracias de nuevo.